Sí señor, tenemos a esta hora de la tarde invitado internacional, jugador colombo-croata que estaría llegando a la ciudad de Cali el día de mañana para cerrar su negociación con el conjunto americano. Estamos hablando de Nicolás Llanos. Nicolás, buenas tardes, bienvenido a los micrófonos de América en la Red. Muy buenas tardes, un saludo a todos los que están siguiendo el programa y claro a todas las hinchas americanas. Nicolás. Y sí, para decirles de una vez que yo no hablo tan bien el español, lo hablo como me enseñó mi papá aquí en Croacia, así que permítame, si no sé cómo decir una cosa, me va a tocar un poco de tiempo, así que esto. Tranquilo, no hay problema. Nicolás, ¿qué horas son en Croacia? Todavía está usted por allá en Croacia, ¿verdad? Pues aquí son las 8 y 15 de la noche. 8 y 15, ¿viajaría mañana? ¿Estaría aquí en la mañana en la ciudad de Cali? No, mañana, por la mañana salgo aquí de Croacia y en el aeropuerto de Cali estoy a las 10 y media de la noche. 10 y 30 de la noche. Nicolás, ¿por qué no nos cuenta usted qué tipo de jugador es para el hincha de América? De pronto que no tiene gran referencia suya, su trayectoria, qué tipo de jugador, peso, estatura, edad y demás. ¿Quién es Nicolás Llanos? Pues bueno, Nicolás Llanos es un volante ofensivo, un creador. No soy un 10 clásico ni algo por el estilo. Soy un 10 total que le gusta marcar ritmos, poner a correr a los delanteros y también patear desde media distancia porque tengo un buen shoot con las ambas piernas. También en cada equipo donde estaba jugando, cobrando tiros libres y quiero ver si en el América voy a ser un especialista en un futuro cercano. ¿Tiene usted la facultad también de cobrar tiros libres? Perdón, no entendí. ¿Tiros libres, tiros de media distancia, el tiro libre, la pegada de media distancia, ¿le va bien con eso? Pues sí, aquí me iba bien, así que quiero continuar con eso en el América. Nicolás, ¿cuál ha sido su trayectoria futbolística hasta el momento? Pues mis primeros pasos futbolísticos los hice aquí en Croacia, pero me enamoré del fútbol en Colombia. Jugué en la ciudad donde nací, después de eso estuve en Italia, en Génova otros seis meses, pero por el entrenador que se fue y por la escuela nos regresamos para Roasia. De ahí me fui otros dos meses a Holanda a hacer una prueba, pero por unas cosas administrativas no me quedé ahí y ya aquí estoy en Haidu desde el 2014. Nicolás, buenas tardes. Habla con Alberto Mejía. Le quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Cuándo fue su último partido con el Haidu de Split de la primera división de Croacia? Yo estaba jugando por el equipo de reservas. Ayer ganamos el título de la tercera división y por primera vez en la historia de Haidu entramos, claro, con la ayuda y la ayuda de los jugadores en la segunda división. Así que yo voy con un logro para Colombia y quiero hacer otro logro también con América. Pero ha sido Nicolás usted tenido en cuenta en el equipo principal porque vemos que marcha el equipo principal en el tercer lugar de la liga croata. Sí, el equipo va en tercer lugar y en los últimos cinco partidos ganaron todos cinco, pero yo estaba ahí en las pretemporadas y jugando amistosos, pero por razones administrativas no estaba jugando la primera división. Nicolás, comentarle un poco a la afición de la América de Cali que en este momento lo está escuchando. ¿Cómo se dio todo el tema del contacto para que usted pudiera llegar a reforzar al equipo Escarlata, al equipo de sus amores? Usted lo ha dicho varias veces que es hincha de la América de Cali. Sí, yo soy el hincha de la América desde pequeño. Así que mi papá me dijo hace dos, tres semanas que lo contactaron de la América que le gustaría, que me gustaría ver en Cali lo más pronto posible. Y yo quedé como, wow, ¿qué pasó eso? Es decir, Nicolás, que usted llegue a esa prueba al equipo Escarlata a superar todo lo que le diga el profesor Hernán Torres. Él lo probará y allí decidirá si usted hace parte de la plantilla. Yo voy mañana para Cali a finalizar y ojalá ser un nuevo jugador de la América. Nicolás, buenas tardes. Un saludo, Sara de América en la Red. La pregunta es la siguiente. Los medios europeos hablaron de que a usted lo pretendían equipos de Europa como la Juventus, como el Manchester United. ¿Por qué no se da la llegada suya a esos clubes que ante los ojos del mundo son clubes grandes y se da la llegada suya a la América de Cali? Contarle un poquito al hincha del por qué no llega usted a esos equipos. Bueno, aquí en mi casa lo más importante es la familia, después de eso la escuela y entonces apenas llega el fútbol. Yo con 10 años estábamos hablando de la casa y decidimos que no era muy maduro para ir afuera, así que me quedé aquí en Croacia. ¿Ahora por qué voy para la América? A la América no se le dice no y eso es un sueño. Los equipos europeos pueden esperar porque creo que todo eso son unas metas profesionales, así que para eso hay tiempo. Por ahora quiero ser parte de la América y hacer historia con la América. ¿Cuáles son las expectativas, Nicolás, a su llegada al conjunto americano? ¿Qué tanto espera conseguir con la camiseta de América? Pues lo primero quiero salir en el Pascual y ver qué es, ver por qué la gente le gusta tanto la América. Primero por las hinchas, segunda cosa quiero meter un gol y celebrarlo con toda la gente que está viendo el fútbol y con todos los que van a ver a la América. Y tercero, quiero ganar la Copa Libertadores que es el único tremeo que le falta a la América. Nicolás, tuvimos la oportunidad de hablar ayer para concretar lo de la nota de la entrevista de hoy y me hablaba usted que uno de sus sueños era jugar el clásico Vallecaucano, jugar frente al Deportivo Cali. Perdón, no te entendí, ¿qué me preguntaste? Cuando hablábamos ayer me comentaba usted que uno de sus sueños era jugar el clásico Vallecaucano frente al Deportivo Cali y anotar gol al Deportivo Cali, al rival de Patio de América. Sí, claro. No sé si algún hincha de la América no es dueño meterle gol al Cali. Nicolás, evidentemente usted ha tenido una influencia en su fútbol, del fútbol Croacia, el país en el cual vive. Y de allá han surgido grandes jugadores en la actualidad, como es el caso de Luka Modric, de Mateo Kovacic, anteriormente Dado Pirso. Me imagino que usted ha tenido influencia en lo personal, en su forma de jugar al fútbol, de este tipo de jugadores. Me imagino que para los chicos allá en Croacia cuando son jóvenes, estos son sus estrellas, las personas a las cuales anhelan llegar en algún momento. Pues aquí en Croacia desde pequeño empiezo a trabajar y yo ya estoy entrenando 15 años. Cada día al día tenemos entreno que veo que con mi trabajo y con mi talento y con todo lo que puedo por América vamos a crecer como equipo y ojalá y ganar muchos campeonatos. Nicolás, ¿ha observado este América del Profesor Hernán Torres del segundo semestre? Bueno, y también en América del Ascenso, ha sido un equipo que ha carecido de un jugador, como usted nos indica, son sus características. Un 10, un jugador que marque el ritmo, que marque la pauta, que ponga a cobrar a los delanteros, que los ponga a correr. ¿Ha tenido la oportunidad de ver el equipo del Profesor Hernán Torres y a los que podrían llegar a ser sus compañeros? Sí, en este último tiempo por YouTube, cuando hay live streams y por internet estoy buscando los links para ver los campeones. Así que estoy muy conocido con el equipo y con los jugadores y créanme que voy a dar todo, voy a hacer la camiseta de América para Santiago Silva y que los Martínez Borja metan muchos goles que puedan. Así que yo voy a dar todo y hasta la última gota de sudor. Así que eso no va a faltar. Nicolás, un abrazo desde aquí, desde la ciudad de Cali, los micrófonos de América en la red lo esperan para perseguirlos por todas las canchas del país, siempre transmitiendo el fútbol del conjunto Escarlata. Esperamos, obviamente, que en la voz de nuestro narrador Jonathan Arboleda podamos cantar muchos goles de parte suya y muchos goles en los que usted participe, colocando a cobrar a sus compañeros, Nicolás. Muchas gracias por los buenos deseos y ahí también tengo que decir que vi en Twitter que un señor periodista, no sé, de apellido Pajarito, está haciendo trinas que no soy ningún refuerzo y que no me tengo que esperar con bumbos y platillas, pero créanme que él va a ser el primero que va a trinar. Seguramente, Nicolás, pero eso usted lo puede revertir con su buena actuación dentro del campo de juego. Esa es la mejor manera de mostrarle a la gente de lo que uno está hecho, ¿no? No, claro, yo no soy ningún populista en tribunero, así que todo lo que digo lo voy a mostrar en el campo y es algo para mí. Perfecto, Nicolás, un abrazo. Feliz viaje a la ciudad de Cali. Bueno, un abrazo y nos vemos mañana en Cali.